Violaron a una chica en una fiesta de 15. Denunciaron a dos pibes de 16 y 17 años. Vivo directo, Cristian Fernández desde Mar del Plata. ¿Cómo te va Gustavo? Buenos días. Exactamente, si bien los hechos ocurren en la ciudad de Milamar, el pasado fin de semana, lo que va a suceder hoy aquí en tribunales de Mar del Plata es importante porque se va a realizar cerca del mediodía la cámara GESEL de esta adolescente de 16 años que logra hacer la denuncia, luego hablar con su mamá. El pasado sábado, en hora de la madrugada, el cumpleaños de 15 se realizaba en la sede de un club en la vecina localidad. La chica, por lo que logra referir, y luego del llamado que algunos amigos realizan a la madre de la víctima, había acompañado a dos chicos que había conocido en el lugar, dos jóvenes oriundos de la ciudad de Mar del Plata que participaban de ese cumpleaños de 15, pero que desde un primer momento indicó que estaba mareada y suponía que era por algo que le habían colocado en una de las bebidas que había tomado justamente en el interior de la fiesta donde se desarrollaba el evento. Lo cierto es que cuando llegan los familiares, fundamentalmente la madre al lugar, logra identificar a estas personas y la policía, Gustavo, termina prendiendo a estos dos adolescentes de 16 y 17 años. No está confirmado eso, ¿no? Perdón, porque me parece que es un dato muy importante que estábamos acá debatiendo antes con Ana, si finalmente fue drogada o no la chica, porque esto agravaría mucho más la situación. Porque ya por sí es grave además, porque es un abuso, no sé si con o sin acceso carnal, pero además donde participaron dos personas. Agregale a eso que en realidad no deberían haber consumido alcohol porque estamos hablando de menores de edad, por lo tanto, fiesta o no fiesta de 15 años no debería estar habilitada la posibilidad de que consuman alcohol. Exacto. Las dos cuestiones. La primera con relación al tema de algo extraño en la bebida es algo que no fue confirmado y no se revisaron en su momento en el mismo hospital de la ciudad de Miramar donde atendieron a la chica en primer lugar. Las pericias que permitan confirmar o descartar esa cuestión. Por lo tanto, queda únicamente en los dichos. La segunda, Gustavo, tiene lamentablemente también una respuesta positiva porque es la calificación que dispuso el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y está hablando por los estudios realizados de un abuso sexual agravado con acceso carnal y con la participación de dos o más personas. Por lo tanto, si esas cuestiones fueron confirmadas y suponemos que lo que hoy la adolescente pueda declarar en Cámara GESEL será fundamental para la continuidad de la causa. La fiscalía, Gustavo Ana, pidió la detención de los dos adolescentes. El más chico, el de 16, quedó en libertad por disposición de la justicia de garantía, pero continúa imputado todavía. En el caso del mayor, el primero de los indicados, quien sería el responsable, por lo menos seguro, del ataque que sufre la menor, permanece detenido en el centro cerrado de menores que funciona en la localidad. A ver, Cristian, vos hablabas de responsable seguro. Digamos, al segundo adolescente no lo puede identificar de manera más certera. Si al primero, ¿por qué hablabas de que hay una diferenciación entre uno y el otro finalmente? En parte por esa cuestión que bien detallás, Ana. Hay una primera identificación que surge prácticamente sin dudas de esta persona y también con algunos otros sujetos que declaran el lugar y que lo ubiquen como la persona que sale con la chica justamente del club Amigos Unidos de Miramar y que va a ser un descampado que esté ubicado en cercanías del lugar. Por lo tanto, te diría, casi todas las versiones que tiene hasta el momento el fiscal lo ubican. Igual para el fiscal, también insisto con esto, también está la responsabilidad del otro joven. Él considera que hay elementos para ubicarlo como autor del hecho. La justicia, en este caso, entendió que con los elementos probatorios que hay hasta el momento no alcanza. Por eso la importancia, claro, por eso la importancia de la Cámara G.S. de hoy, a ver qué puede aportar. Ah, no alcanzaba para, digamos, mantener detenido al segundo joven. Para mantener, exactamente. Recordamos, Ana, es imputable penalmente, penalmente a partir de los 16 años, es imputable lógicamente con un régimen de menores, de 16 a 18. Pero digo, no es que se fue a su casa, porque si tuviera 14 es distinto, 14, 15. Es decir, es imputable. Debe ser porque seguramente la chica, como vos decís, no lo reconoció como autor material del abuso sexual. O quizás todavía no puedo dar demasiados detalles. ¿Sabes qué es lo que quería preguntarte, Cristian? Obviamente, Gustavo, compartirlo con vos. La situación es escalofriante, es una situación violenta de todas las maneras en la que uno puede interpretar un hecho como el que está relatando Cristian. Pero me parece que es doblemente brutal lo que estamos contando, si es que en realidad se habla de que hubo, existieron otros casos que aparentemente hasta el momento no fueron denunciados. Entonces, ¿qué sensible es lo que estamos relatando? Teniendo en cuenta de que esto era casi un modus operandi, lo pregunto, ¿habían llevado este tipo de acciones en otras oportunidades? Y quizás las jovencitas, o porque estaban alcoholizadas, o porque estaban bajo los efectos de algún estupefaciente, o por vergüenza también. No se animaron a denunciar. Claro, buen punto. A ver, ¿qué es lo que se sabe de esto? Porque hablan de que hay más casos, Cristian. Exactamente, pero en algún caso no lo relacionan también con lo que ha sucedido esa misma noche y madrugada durante la fiesta de cumpleaños. ¿A qué se refieren? A que estas dos adolescentes, 16 y 17, repetimos, habrían en este caso ya en el interior de la fiesta alguna conducta impropia justamente con otra de las chicas que estaban participando del lugar. Digo, del hecho de acercarse, de tocarlas en este caso. Las manoseaban, claro, la típica. Medio alcoholizado, seguramente. Lo que pasa es que hay, digamos, un umbral que no hay que pasar. O sea, vos podés, está bien, estar borracho, se te va una mano, una cargada, un juego. Otra cosa es un abuso, es un delito. O sea, es terrible lo que estamos hablando en una fiesta de 15. Pero si existieron tocamientos... También es abuso, sí. Claro, a ver, no lo corramos hacia un costado. Otra cosa, otra cosa. Esto no ocurrió dentro, porque hay que remarcarlo también, dentro de las instalaciones del club, ¿no? Que es muy conocido ahí en Miramar. O sea, la llevaron, por eso fue todo muy premeditado, la llevaron unos pastizales. Exactamente, las dos cuestiones. La primera, el tema de tocamientos, a ese punto me refiero, que serían, en este caso, abuso, si querés, simple, pero abuso es igual. A eso se hacen referencias, sobre todo, Ana, con que otras chicas sufrieron lo mismo, pero es verdad que no figura en la causa, ninguna de ellas ha denunciado lo que había pasado en el interior, punto uno. El segundo, es correcto también, todo el hecho investigado ocurre fuera del club, desde el club incluso han presentado rápidamente un comunicado, diciendo que se ponen a disposición, obviamente, de la justicia, que lamentan profundamente lo ocurrido, este tipo de cuestiones, pero es verdad que la cuestión denunciada, la más grave, es la de este abuso sexual con exceso carnal, ocurre fuera de las instalaciones de sexo. Cris, ¿sabés qué? Te quisiera consultar. Me quedé con una sensación de que tal vez no se están haciendo las pericias como corresponde, porque por un lado, vos hablabas de que no se le habían hecho los estudios toxicológicos, por ejemplo, a la víctima que alegaba que había sido drogada, o le habían suministrado algún tipo de sustancia en alguna bebida, y eso, en todo caso, podría agravar la calificación penal. Entonces, esa prueba ya se perdió, por así decirlo, y por otro lado, pienso en el cotejo de ADN, que le podrían haber hecho incluso a la víctima y a los victimarios, para también saber, a ciencia cierta, si el joven que ahora está libre participó o no. Digo, quizás puede ser que hay pericias que se les están escapando, que son sustanciales. Hay por lo pronto, claro, las primeras que deberían haberse realizado, lo que ayer nos decía la mamá de la víctima, es que no se le practicaron en el hospital, que incluso hubo algún tipo de demora para que puedan tener su atención. Esto, por otro lado, ya ha generado, no en Mar del Plata, sino en el partido de General Alvarado, obviamente una serie de pedidos e informes para ver cómo fue la actuación y cómo respetan y cómo cumplen los protocolos, en este caso en el hospital municipal de General Alvarado. Pero es verdad que no se ha llegado, no se han realizado en tiempo y forma estas cuestiones. La diferencia en esta ocasión es que cuando apenas llegan las actuaciones a la fiscalía, Miramar tiene una fiscalía descentralizada, comienza a trabajar la doctora Anacaro y cuando ve que los imputados son menores, obviamente lo que corresponde es el traslado al fuero de responsabilidad penal juvenil. Ahí también rápidamente se actuó bien, lamentablemente, con ese tiempo que había pasado, que esas tareas tan importantes para confirmar, si la joven había sido drogada con algún elemento en la bebida, y obviamente las pericias, teniendo en cuenta el abuso sexual que sufrió, eso lamentablemente pasó y no se realizó en tiempo y forma. Bien, Cristian, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en el día de hoy. Hasta luego, Ana.